El patrocito tiene, da un sombrero, da un sombrero. El patrocito tiene, da un sombrero, da un sombrero, con una cita grana de tencio pelo, con una cita grana de tencio pelo. Si van de marco, las flores que lo adoran, si van de marco, las flores que lo adoran, que son de tarco. El patrocito tiene, da un sombrero, da un sombrero, da un sombrero, da un sombrero, da un sombrero. Mi dulce niño, mira que yo te quiero, mi dulce niño, mira que yo te quiero, vaya cariño. Tú eres el patrocito de toda la alma, de toda la alma. Tú eres el patrocito de toda la alma, tú eres el patrocito de toda la alma. De toda la alma, y la conduce siempre conduce calma. Payasalero, que tiene el patocito, payasalero, que tiene el patocito con el sombrero Tú sabes que te quiero, con todas mis ganas Con todas mis ganas, tú sabes que te quiero, con todas mis ganas Con todas mis ganas, eres lo más bonito de Cantillana Y eres lo más bonito de Cantillana Hay quien pudiera estar al lado tuyo, hay quien pudiera estar al lado tuyo, siempre a tu vera Patocito divino, mi dulce encanto Mi dulce encanto, patocito divino Mi dulce encanto, patocito divino Mi dulce encanto Mi dulce encanto, pollera sevillana, que yo te canto Pollera sevillana, que yo te canto Hay que alegría, si tú a mí me cruxarás Hay que alegría, si tú a mí me cruxarás Pero sería Contigo Cantillana Contigo Cantillana, siempre se alegra Siempre se alegra Este fleche de plata O en la carreta Este fleche de plata O en la carreta Y no hay ocaso Cuando vas como un sol Y no hay ocaso Cuando vas como un sol Siempre en tu paso Su rocherana tiene El patocito El patocito Su rocherana tiene El patocito El patocito Colgando de su hombro Muy pequeñito Colgando de su hombro Muy pequeñito Porque allí guarda Los besos más hermosos Porque allí guarda Los besos más hermosos Que le regalan Mi pueblo tiene un rey Que es muy chiquito Que es muy chiquito Mi pueblo tiene un rey Que es muy chiquito Mi pueblo tiene un rey Que es muy chiquito Mi pueblo tiene un rey Que es muy chiquito Y siempre va vencido de patrocito, y siempre va vencido de patrocito. La gran señora que el otro abate al mundo, la gran señora que el otro abate al mundo fue la abatora. Gracias por ver el video.